Mis canciones las hago con la ayuda de Dios, Jesucristo Y vinieron, Wilder Quesada, muy agradecido con usted 15 de diciembre del 86, 15 de diciembre del 86 Me mandaron a la cárcel solo por sospecha Ese señor, él no se dio cuenta El delito que iba a cometer 24 días pasé detrás de rejas Y yo desesperado y no llegaba el abogado Para que me resolviera enseguida ese problema 25 y 31 lo pasé encerrado Y eso le puede suceder A una persona que es buena Y eso le puede suceder A una persona que es buena Esas que somos amables Y a la vez complaciente Así como le pasó a mi compadre Diomedes Que por una deuda También jugó con las rejas Jugó con las rejas Jugó con las rejas Jugó con las rejas También mi compadre Y a la vezalis Quiero que sepa, oiga señor tan bruto De que usted a mí no me ha dañado la moral Me detuvieron por caso de hurto Y en una cárcel fue donde voy a pagar Una condena sin yo verla cometido Siendo yo inocente de lo que había sucedido Una condena sin yo verla cometido Siendo yo inocente de lo que había sucedido Desde las doce del día hasta las diez de la noche Me tuvo la policía amarrado como un delincuente Y yo inocente Y yo inocente Y yo inocente Y eso es lo que a mí me duele En Bogotá Mi amigo Edison Pérez Arrieta Esa calumnia que a mí me levantaron Esa calumnia que a mí me levantaron A Dios le pido que se encargue de cobrarla A un hombre bruto No hay para qué matarlo No vale la pena de uno mancharse las manos Como una persona que nunca haya ido al colegio Y a lo mejor él no sabe Y a lo mejor él no sabe ni quizás cómo se llama Porque ese caso que se presentó en su casa Vino ese sujeto a pagarla conmigo Llegó la policía a las diez de la mañana Para decirme que estaba detenido Y sin de ver nada Y sin de ver nada Y sin de ver nada Ellos me dieron un fuerte castigo Y sin de ver nada Ay hombre Y sin de ver nada Y sin de ver nada Ellos me dieron un fuerte castigo Oigan a Tazio de Doya Que son un brazo ¡Adiós!